Sabios dicen solo tontos se apresuran y yo no puedo evitar enamorarme de ti Sabios dicen solo tontos se apresuran y yo no puedo evitar enamorarme de ti Quedarme sería un pecado si yo no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va directo hacia el mar entre tu y yo el destino iba a ocurrir Tómame mi vida entera también porque no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va directo hacia el mar entre tu y yo el destino iba a ocurrir Tómame mi vida entera también porque no puedo evitar enamorarme de ti ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti? 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 ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti?